Ya va a llegar Colombia, ya va a llegar, llegó, llegó el pitazo final, Colombia, Colombia, Colombia campeón del mundo. Colombia se corona en el Mundial de Brasil, una historia impensada hace un mes atrás, el seleccionado colombiano cumpliendo un sueño, el abrazo con Pekerman y el título más que merecido para una generación que pasará a la historia del deporte colombiano. El seleccionado de Colombia ha llegado a Brasil con una meta que pocos le creían, ahora se les cumple, serán coronados en segundos nada más. Y levantarán ese bello trofeo diseñado por Silvio Gachariga, la selección Colombia en lo más alto del mundo del fútbol. Colombia es campeona del mundo. Se vivirá un carnaval interminable, una fiesta sin fin en territorio colombiano. Y se lo merecen, sí señor. Han dejado mucho sudor en las canchas brasileñas como para merecer este festejo, para alzar la copa y que sus calles ahora revienten de alegría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!